Miriam Campbell en la final de la Copa Guido Tennis Pro de la categoría B Enfrenta a Gabriela Sebasco Muy linda partida Una Miriam que viene a hacer la revelación del torneo A confirmar su mote de campeona Nada tiene fácil Pero la cosa está ahí Como que Gabriela mete la bola, no la mete, está un poco irregular Y eso cuesta con Miriam que de eso hace poco Erra muy poco la pelota Y puede complicar bastante a la jugadora Larga la bola Y Campbell va de a poco Llevándose la cosa A ver, a ver, a ver Tiene eso, ¿eh Miriam? No te regala una bola Es muy prolija Juega de fondo Pero siempre firme No es una excesiva potencia Pero el resto Le alcanza y le sobra para jugar Un rato largo Buen partido Ahí estamos Dos de la cancha Entonces cinco Tenis Razor de Miramar En la final de la Copa Guido tenis privado de la categoría B Para el circuito de tenis De Andrés Ferrari ¡Gracias! 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 ¡Gracias!